Soy un cuervo, sí señor, a mucho honor De los que llevan en el alma el apellido Palpita alegre y este orgullo el corazón Llevar su sangre y un cuervo el padre mío A él le debemos la alegría de la vida Con lindos días que describen mi destino Han sido muchas las historias ya vividas Que son un libro con recuerdos que no olvido Han sido muchas las historias ya vividas Que son un libro con recuerdos que no olvido Cuernos somos con orgullo, les cantamos que nos escuchen Todos ellos en el cielo Y en serenata quiero Alegrar todas sus vidas Y decirles suervos hoy Bella familia Que toda nota de mi canto de que huellas Que a cada cuervo le reine la armonía En nuestros genes la riqueza es de alegría De hacer el alma es la herencia compartida A los que estamos un abrazo con el alma Dios nos permita Dios nos permita bienestar y larga vida Cuervos somos bienvenidos los que llegan Que sean ejemplo de amor en la familia Cuervos somos bienvenidos los que llegan Que sean ejemplo de amor en la familia Cuervos somos con orgullo Les cantamos que nos escuchen Todos ellos en el cielo Y en serenata quiero alegrar todas sus vidas y decirle cuervo soy bella familia, bella familia. bella familia, bella familia, bella familia, bella familia. bella familia.